Miren, el programa de medicamentos de alto costo ha querido vender la idea de que no hay ningún problema en esa institución o en ese departamento, porque es un departamento. Y hoy coloca, destina millones de pesos al pago de falsas portadas en distintos medios de comunicación con el propósito de vender otra idea. Y señala que el presupuesto actual de alto costo, cuyo monto es de 7.314.888, me imagino que debe haber un error, debe ser 7.314 millones, incrementamos la cantidad de pacientes beneficiados. Pero, fíjense como más adelante, como dicen por ahí, se le lengua la traba y dice, gracias Ricardo, el presupuesto ronda los 8.000 millones, ahí hay 700 millones de diferencias. 700 millones no lo brinca un chico, o sea, no es cosa fácil. Hablan de que más de 16.000 pacientes han recibido su tratamiento de manera ininterrumpida y sin retraso. Bueno, eso no es lo que dicen los testimonios de la mayoría de los dominicanos que utilizan este servicio y que han estado sencillamente lamentándose de que el ejercicio correcto de ese departamento no ha estado operando como en tiempos anteriores. Ellos argumentan que desde 2016 no se incluían pacientes en el programa, salvo que fuera por sustitución, fallecimiento o cambio de terapia. O sea, estamos hablando de que hasta 2020 ellos estiman que la cifra era casi una tercera parte de lo que hay hoy. Eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Además, yo creo que es una irresponsabilidad de marca mayor usted expandir un programa, en caso de que así fuera, cuando usted no tiene las condiciones para darle la garantía de esos medicamentos a los que ya tiene ahí dentro. O sea, es mejor usted quedarse con 8.000 personas a las que usted le cambia realmente la vida que con 25.000 que usted no pueda generarle una transformación porque tiene que interrumpirle cada mes o cada cierto tiempo los medicamentos que ha de consumir porque es prácticamente una regresión en el modelo que está utilizando. Y eso es penoso. Entonces, en vez de dedicarle más atención a esto, ahora, bueno, ya el director de promesa comenzó a hacer campaña, por ejemplo. Comenzó a hacer campaña. Porque es muy importante el gobierno que la función pública que le corresponde en este caso. Entonces, otro tema. Esta sí es una mentira grande. que los documentos y que los procesos se han logrado reducir en el tiempo. Que son, déjame ver cómo que dice. Dice aquí, mejorar la logística del proceso y protocolo con la reducción de un 33% en la cantidad de documentos. Poner a disposición servicios ambulatorios para la aplicación de medicamentos en algunos casos especiales. Eso de la reducción de medicamentos es totalmente falso. Porque la queja que yo recibo diariamente, y tengo aquí en ese aparatico ahí decenas de testimonios que así lo confirman, es precisamente que ahora prácticamente ante cada nueva solicitud hay que llevar todos los papeles de cero o una buena parte de los documentos desde cero. Entonces, eso retrasa el proceso e impide que mucha de esa gente acceda a tiempo a la compra de ese medicamento. Señores, pero si una persona no se ha muerto, y usted sabe que tiene un medicamento de esos, de por vida, ¿por qué tiene usted que ponerlo a someter el pliego completo de documentos en cada ocasión? Pídale que solamente someta aquellos documentos que tienen, que perimen, que tienen una fecha de vencimiento y que por lógica no tienen una variación. Porque, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, eso no tiene quizás nada que ver con el documento. Una copia de la cédula. Tiene que solicitar una copia de la cédula en cada ocasión. No, es la misma copia de la cédula porque ese ser humano no ha cambiado de nombre ni apellido. Y sigue teniendo el mismo número de cédula. Estoy poniendo un ejemplo, esto es sentido figurado. Entonces, caramba, no es publicidad. Y creo que es un error de comunicación que insistentemente los gobiernos cometen. No es un caso exclusivo ni siquiera de República Dominicana. Lo hemos analizado en varios casos. Es que la verdad no se combate con una falsa verdad. Si aquí me están robando, tú no me vas a decir que la seguridad está creciendo cuando a mí me siguen robando porque lo que va a generar es el efecto totalmente contrario. Me van a robar y tendré la sensación de inseguridad, pero también tendré la sensación de desconfianza de la autoridad suprema que en este caso, sobre el tema de los medicamentos, sería el Departamento de Alto Costo de Salud Pública. Entonces, este es el asunto. Vamos a actuar con claridad, con transparencia, frente a un tema como ese. Miren, sí, estamos tratando de mejorar porque sencillamente se ha disparado la cantidad de usuarios y no teníamos previsto tal cosa. O hay un procedimiento que a través de la ley se nos dificulta. Y listo, y vamos a trabajar en eso. Y en seis meses haga un cambio en eso que se ha planteado. Por otro lado, debo informar, antes de hablar de este último tema, debo informar, atención los socoeños, el ministro de Obras Públicas, de Ligna Ascensión, informó que al final del mes de septiembre, escuche bien, estamos hablando, estamos en julio, julio, agosto, septiembre, en menos de tres meses. A final de septiembre, el presidente de Abinadera inauguraría el primer tramo de unos 10 kilómetros de la carretera Rancho Arriba, Nizao, Sabana Larga, en San José de Ocoa. Al parecer, se ha arribado a algún acuerdo con la constructora para que acelere los trabajos, fruto de la gestión del ministro de Ligna Ascensión. Y entonces, el recorrido de dicha obra, el ministro informó que de los siete kilómetros restantes de la vía, que todavía no se han cumplido, porque están realizando unas labores, el Instituto Nacional de Aguas Potables, que también son necesarias para atender las necesidades de esa comunidad. Y se debe esperar más tiempo, pero que antes de cerrar septiembre, eso estará en funcionamiento. Ojalá así sea, y es una información que, bueno, que la pone, la hace de conocimiento público el Ministerio de Obras Públicas, para que primero los municipios no se desesperen, la gente de Ocoa no se desesperen, y que sepa que podrá pasar diciembre usando su carretera. Ojalá así sea, esperemos que así sea, y que a fin de cuentas, las regiones sur y norte de la República Dominicana puedan estar conectados a través de esa vía, que, ¿qué hay que decir? Ocoa es una zona bella, en todo el sentido de la palabra, tiene mucha gente agradable. Y un saludo a los socoeños, muy buen café allá se da. Pero además, es una zona de alta producción agrícola, y que cualquier comunicación, y yo siempre, si usted me escucha hablar, yo me deslenguado en eso, de que los gobiernos deben seguir construyendo vías que permitan el acceso a que los productores se conecten con los puertos, sobre todo en un país como este, que genera mucho para exportar. Así que enhorabuena, esperemos que en septiembre, a finales de septiembre, como ha dicho el Ministro de Línea Ascensión.